Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, soy Agamil1983 de Ganaimers, y bueno, como veis de fondo, una carrerita que nos marquemos yo y el amigo Harder el otro día, que os la dejaré hasta el final para que la veáis, por supuesto, pero bueno, lo importante de este vídeo es que vamos a sortear una cuenta de GTA en colaboración con nuestro amigo Callejas, que tendréis el link en la descripción, el link de su canal, para que vayáis por allí también a darle un poquito el coñazo. Os explico, los requisitos principalmente de este sorteo, importantísimo, estar suscrito, tanto al canal de Callejas como al canal de GanaGamer, a nuestro canal, en ambos canales hay que estar suscrito, importantísimo, es el primer requisito. Y el segundo requisito, pues tener actividad, ¿vale? Tener actividad en el canal, compartir, comentar, dar like a los vídeos, si lo hacéis en otro canal, le dais el coñazo Callejas también el suyo, que no pasa nada, ¿vale? Le compartir, comentar, like, todo eso, ¿vale? Es que más actividad tenga, pues todos los viernes veremos el que más actividad ha tenido en esta semana y se llevará pues una cuenta con dinerito de lo bueno, ¿vale? Nada, nada más, básicamente para comentaros eso. Recordar que no se os olvide, ¿vale? Que comentar muchísimo, estar suscrito, importantísimo, tanto a ambos canales, hay que estar suscrito. Y ya sabéis, tener actividad en el canal, compartir, like, todo lo que nos comentéis, intentaremos responderlo, todo, ¿vale? Lo que haga falta. Y nada, y los viernes tendréis el ganador del sorteo. Así que nada, os dejo con la carrera y a ver qué pasa, si me gana o le gano. Ahí va todo. Un saludo, chavales. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!